Información, cientos de dominicanos se vistieron de azul turquesa a favor de la despenalización del aborto en tres causales. Escuchemos. Háblenos de esta gran manifestación. Ha venido una gran cantidad de personas a apoyar la despenalización del aborto. Bueno, aquí han venido alrededor de 5.000 personas en demanda al Congreso de la República para que despenalice el aborto en las tres causales. Es una causa legítima, es un asunto de justicia social, un asunto de derechos humanos y de vida de las mujeres. Estamos aquí y no nos vamos a detener hasta que no se despenalice el aborto en las tres causales, por la vida y por la salud de las mujeres. Esperamos que se pueda aprobar el código en los próximos días con la despenalización de las tres causales. En caso de que no se logre, seguiremos haciendo acciones de movilización, de incidencia política para movilizar a los miles y miles de personas que puedan lograr que en el Congreso esto se tome en cuenta. Demostrar que cada vez somos más voces, demostrando y reclamando al Congreso que tome decisiones para garantizar los derechos de las mujeres de manera científica y no por el tema de la fe, que es un tema privado de cada una de las personas. Yo como mujer, como legisladora, como feminista, entiendo que esta marcha nos quiere de nuevo dar una llamada de atención a todo el Congreso para que de una vez por todas aprobemos el código penal que incluya la despenalización del aborto por las tres causales. Nosotros queremos que ese código sea inclusivo y que respete la dignidad de las mujeres. Por favor, es una necesidad, una necesidad nacional, que las mujeres no se practiquen el aborto escondidas, sino protegidas en caso de que sea necesario. A la marcha participaron hombres, mujeres, familias completas, discapacitados y envejecientes. Acompañar a mi señora, que es una luchadora feminista, entonces tenemos que respaldar esta causa que es justa, que es correcta y que también debe contribuir al movimiento democrático y de justicia social en la República Dominicana. Presionar a nuestros legisladores para que tomen una decisión que es justa para la vida de las mujeres. La caminata por la vida, la salud y la dignidad de las mujeres dominicanas y por la despenalización del aborto en tres causales fue un recorrido de casi dos kilómetros hasta el Congreso Nacional. Nosotros estamos dispuestos a caminar hasta 100 por la despenalización del código penal de aborto exacto en las tres causales. Estamos unidas a esta causa de que se apruebe el código penal en sus tres causales, como lo especifica que la mujer tenga pleno derecho a ejercer sus derechos sobre su cuerpo. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo existen solo cinco países donde el aborto está completamente penalizado, que son El Salvador, Nicaragua, Malta, El Vaticano y por supuesto República Dominicana. ¡Gracias!